Buenas noches, nos encontramos aquí en este gran evento, como les anuncié hace un momento, con la compañía Transamérica Financial Advisor, aquí con el señor Okai. Como ustedes ya lo conocen, él es amigo de nuestra radio, amigo de nuestro programa. Él nos enseña a nosotros de qué manera podemos tener esa independencia y el camino al éxito. Hola Okai, ¿cómo estás? Muy bienvenido por venir a mi radio. ¿Puedes decirme cuál es la razón por la que estamos aquí? Estamos muy contentos de haber invitado a una gran abierta para uno de mis compañías de negocios, quien está abriendo un nuevo office en Harpag, Long Island.